Pero qué bonito, fíjate, en una ceremonia de coronación, por ejemplo, ¿no? Hace poco hubo una. Hace poco hubo una, la de Carlos... Tercero. Tercero de... Inglaterra. Inglaterra. Qué pareja más buena se pone. Oye, está quedando esto muy gracioso, Juan Ignate, me estoy riendo mucho hoy, Juan Ignate, yo siempre me encuentro bien. Pero imagínate que en vez de ponerle una corona a ese hombre... Le hubiera puesto un culo en la cabeza. Un culo de elefante. Que Carlos III meta la cabeza en un culo de elefante, ¿no? Como un ano grande y que la saque cubierta de mierda de elefante y que se pasee por el palacio de Buckingham. Yo creo... Doy ideas, yo. Yo creo que... Hay que renovar la monarquía, que me parece que se... Por eso los millennials se están desconectando de la monarquía. O sea, es que los millennials soy yo. Bueno, que tú... O sea, quiero decir, un segundo. No es que yo represente a todos los millennials, no es que sea yo el portavoz. De repente ha dicho... Soy yo. Millennial c'est moi. No, sino que me refiero que yo perteneco a esa. ¿Por el edad de Millennial? Sí, sí, sí. Ah, vale, vale, vale. Igual tú quieres decir... Yo sería Serie Z. Tú eres boomer, creo. No, Serie Z, no. Serie Z es un tipo de cine. Un tipo de cine de baja calidad. Yo creo que eres o... Generación X. Generación X. O X. Generación X. O boomer, igual, ¿eh? Igual eres boomer. Los boomers son nuestros padres. Los boomers son la gente un poco que nació más bien en la posguerra. No, no, no. En los años 50. No, no, no. Ay, 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 que nadie me discuta esto. No, no, que nadie... Uy, tía, espérate, espérate, espérate. Se están enfadando. Un boomer. Un boomer. Por eso se llaman boomers. No, por la guerra. Por eso muchas veces le falla el oído. Porque los boomers, claro, a base de explosiones ya no tienen el sentido del oído tan... Se llaman... Se llaman boomers... Pero entonces lo de las torres gemelas también eran boomers. Se llaman boomers porque nacieron durante el baby boom, que fue... Que fue precisamente los años 50, la posguerra, un poco por ahí, ¿no? Más bien 60. Más bien 60. 50-60, sí. Vale, vale, vale. Ah, entiendo. Vale, vale, vale. Y tú naciste en los 70, ¿no? Pues yo soy post-boomer. Post-boomer. Yo soy del 73. Pero 73 sería generación X yo creo propiamente. Yo creo que sí, yo creo que sí. Todo ese rollo. Vale. Y yo soy millennial. Y yo creo que tú estás hablando de los centennials. Centennials. Que son los que ya no están despegados de la anarquía porque yo estoy al tope. Vale. Con los reyes, con todos. Todos los reyes. Ya, pero porque vosotros habéis visto El Señor de los Anillos y todo eso. Esa película es una mierda. ¿Y dónde era la serie esta? Las tres son una mierda como un piano. No, pero la otra. La serie también. El Hobbit es peor todavía. ¿Y la que fue llamada Los Hermanos? Solamente he visto 10 minutos de la primera y no pude más. La que fue llamada Los Hermanos, ¿cómo se llamaba? El Juego de Tronos. Ah, y The Crown. Y The Crown también. ¿Y no hubo una sobre la familia real española? ¿Una serie? No. Ah, vale. Bueno, sí, no hubo. No, no lo sé. Isabel, pero eso es de la reina católica. Isabel la católica, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, a ver, pero eso es otra época. Isabel, por cierto, la católica que hizo España a ella. ¿Hizo España a ella? Que sí, que sí. Yendo al baño. A ver, lo que te iba a decir, yo creo que si le metes la cabeza a Carlos III en el culo de un elefante, se enfadaría mucho. Porque ya se han visto vídeos de que él tiene mal carácter. Mal carácter. Ah, pensé que iba a decir que ya se han visto vídeos que le han hecho la misma broma más veces. Y ha torcido el gesto. Ha torcido el gesto, ha dicho, yo ya estoy un poco harto de lo del culo. En cuanto veo un desfile de elefantes. Yo estoy un poco harto de lo del culo. Yo aquí no me meto. No, que es, mira, es que esto, esto me viene bien. Y aquella es la tercera. Yo creo que una vez. Que él se ve que tiene mal carácter, se ve que se enfada con cierta frecuencia. Se ve que además suele dirigir su enfado hacia sus lacayos, encima en plan de esto, y se ve que a Célez Rey ya le ha hecho ya que se le vaya. Porque el otro día sacaron un vídeo de él cuando estaba en su carruaje, esperando con Camila Parker Bowles. Y tuvo un mal gesto. Estaban esperando a que llegaran los críos suyos. ¿Los críos o los criados? Los críos, los críos. O sea, su hijo, su hijo mayor. Y estaba como contraria diciendo, que esto se me llega tarde. Entonces yo esto me viene bien. Sí, sí. Me viene bien porque yo lo único que tengo que decir sobre esto es que se pueden ser lo que quieras en la vida, pero nunca seas un motivado. Un motivado. Y Carlos III es un motivado que flipa con su corona el tipo ahí diciendo, madre mía, es que ahora soy rey de Inglaterra, pero es que se va a morir ya. Es que se va a morir ya. Y eso es importante. Igual que Joe Biden, que también está mal. Y esto es lo que tengo que decir.